El Capitán Paseando por el campo debajo de un pinzabo Sin querer le piso rabo, jorraba a un lagarto Me lo pido mosqueado, va a emitir un capo Y lo que pasa con tu coño me ha dejado doliciado Me disculpa si no un lagarto, vengo puesto de manzanilla Y con tanto manzobrarla, no veo debajo de mi rodiga Prefigo mi camino por pan, olivo y trigo Así que vente conmigo que estaremos a gustito Te esperaré, me lleno en una charca Te pido y me tuve hasta el sol Te enseñaré la vida en el capito Me te quita, duele, crees que es un marrón Prosigo mi camino por pan, olivo y trigo Fijándome donde piso bien, pa' no hacerme más enemigo Llego a un arroyo y me tiro al agua Y no es pa' luchar, fui yo del otro, pillo a la garganta El arroyo estaba espetado, un espetado de dedo tóxico Así que del tirón al hospital, al hospital más próximo Y esto es un encanto, la vida en el campo Sacaba el mantelito, un choricito y un minito Te esperaré, me lleno en una charca Y el rey grito y recubiaba el sol Te enseñaré la vida en el capito Te quita, duele, crees que es un marrón Te esperaré, me lleno en una charca Y el rey grito y recubiaba el sol Te enseñaré la vida en el campito Que te quita, duele, crees que es un marrón Te esperaré, me lleno en una charca Y el rey grito y recubiaba el sol Te esperaré, me lleno en una charca Y el rey grito y recubiaba el sol Te esperaré, me lleno en una charca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!